Hola amigos, soy Laura G y estas son mis 5 experiencias con gruperos. Número 5. Gerardo Ortiz iba muchísimo al programa Sabadazo y Gerardo Ortiz estaba en su pleno apogeo con todos, mujer de piedra con el damaso. Entonces fue Sabadazo y justo cumpleaños Cecilia Galeano y entonces nos fuimos a celebrar a Ceci a un restaurante y le habíamos dicho a Gerardo terminando la grabación, ay si quieres caer a la celebración y que llegó. Estuvimos cenando y después nos fuimos de fiesta, toda la gente le pedía canciones y pues tuvimos una velada espectacular. Él muy tímido, no sé si siga siendo tímido, pero en ese momento era muy tímido, pero la pasamos increíble con él. Número 4. Hablaré de José Manuel Figueroa porque me cae muy bien, es muy amigo de grandes amigos míos y entonces estábamos comiendo en un restaurante y llegó y se acercó y estaba yo comiendo con mi mamá y le dijo, señora linda, muy educado, José Manuel Figueroa es muy educado o no, comadre. Bueno, esos son otros temas, pero nunca se me va a olvidar ese momento y ese gesto tan bonito que tuvo él con mi señora madre. Otro momento importante fue una entrevista con la Chiqui Rivera justo en los premios de la radio porque empezamos a tocar temas importantes para ella, no nada más tema de su mamá, sino del bullying que le hacía, el hate que ella recibía y cuando terminó la entrevista mandó un mensaje a mi productor y a la gente que trabaja conmigo que había sido una de las entrevistas más bonitas que le habían hecho. Ay, comadre, yo sentí muy bonito. Ay, comadre, lo echamos en el corazón. Yo no he tenido experiencias amorosas, ni besos, ni nada con algún grupero, pero acá mi comadre, ¿alguna experiencia que nos pueda contar, comadre? Sí, comadre, besé a Vincent Melendres en un camión, en el camión en el que venía era ese, pues para ganar un gran espectáculo aquí en la Ciudad de México. ¿Lo besuqueó? Lo divo con Piquito y le dejé el pico rojo. Con Grupo Firme, Grupo Firme es el grupo del momento y justo viví algo importante porque ellos estaban haciendo la conferencia de prensa para todo su público de los conciertos que iba a tener en el Foro Sol y pues me metí para estar en vivo en Venga la Alegría atrás de ellos y volteé y yo, oigan chicos, estoy en vivo. Ay, ¿a poco? Chicos, felices, estamos en vivo para Venga la Alegría. ¿A poco así estamos en vivo? En vivo, levantamos señal y todo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Entonces fue un momento muy bonito que me felicitaron también en mi trabajo. Y ellos divinos, tipazos, simpáticos y ahí una estrellita, una estrellita de ese gran momento que siempre se me quedará. Y número uno, y la pongo más reciente porque es la que acaba de pasar, más allá de la entrevista fue la experiencia de haber ido al Palenque de Aguascalientes a entrevistar a Cristian Ubal, en donde me platicó por primera vez que se había borrado los ojos de Belinda. Pero no nada más eso, fuimos al Palenque y el día siguiente salía el vuelo a las 6 de la mañana, lo cual nos dicen que se reprogramó para las 11 de la mañana. Terminó saliendo a las 6.20 de la tarde de Aguascalientes a México porque faltaba una pieza del avión. Pero nosotros decidimos regresarnos en coche e hicimos casi 11 horas de carretera porque estaba parada, entre muchas otras cosas. Al final, Cristian Ubal será así inolvidable. Cristian, por último te hago esta pregunta. ¡Se quedó dormida! Eso no es cierto.